Ufff La cagaste La cagaste, burlar caster El menos uno Con un menos uno tu Buh, aloo Ufff Yo te hace guay porque no quieres Y Barcelona, Barcelona también es legal Al final ganaré yo la partida Ola, ostia, me he equivocado Ostia, ostia, es el fin de Colima La gran cagada salenado de balón No te puedes llenar de balón No, tienes que ir poquito a poco No te puedes llenar de balón Guaypaso Venga, fiesta Bueno, que pide Esta número 68 que pide Osea Dale todo lo que quiera Es lo que estoy intentando Patito, patito Tenia muchas ganas de guerra En la de Holanda, si A ver, al 93 ya Nada Incondicional Te van a quitar los Te van a quitar los Los vasallos, eh Todos Ah, quitar nada, tío Oh El que? Aquí cometes un error Y lo pagas con tu vida Claro, tío Así son las deathmats Ostia, loco Hasta luego Ha quedado pelao, pelao, pelao Ha quedado la azteca Ha quedado con el azteca, chulo Loco Los milistecas están afuera Solamente la han dejado con azteca También Tarascar está libre Aguela, ostia ¿Por qué pones rebelius? WTF Ah, esto le cambiará ahora En cuanto a usar tenes Pues, a ver Espero que esté icónico Ah, esta de muy grande Marc, Marc, liberame, anda Que quiero declarar Oh, Dios Guay Guay Tienes de... Oh, guay por rebeldes, tío Que qué pasó, dice Marc Ha pasado que Colima Ha caído en error De denarse de balón Se ha llenado de balón Lo que había conseguido en la guerra con... De Tlaxcala Lo ha perdido Por una lacrosada O sea, lacrosada y te ha hecho Pfff A tu casa Ni Colima ni aztecas tienen ejército No, tío, ¿sabes? Hubiese pasado a reforma Pero le he pedido basalaje Y no quería pedirle basalaje Me he equivocado en eso Ahora... Ahora solamente tienes un... Tenía que haber repasado la paz, tío Tenía que haber repasado la paz Tenía que haber repasado la paz Acepta la demanda de los novios Hay que leer Hay que leer Hay que leer las paces que se mandan Y las que recibes No falla, tío No falla Este juego es eso Es leer, leer, leer Y no llenarte de balón Madre mía Es la tiranía de la IA Es la tiranía De los mayas De los mayas Y no hay nada que hacer, eh Y el bloque Y lo único que nos queda Es rezar Que te peguen entre ellos Dejadlos ya Están muertos Lo único que nos queda Es que haya una traición Claro O sea Cuando venga Lacrosse Y cuando vean Y cuando venga Cube Y vean esto La semana que viene Van a decir ¿Qué coño? ¿Qué habéis hecho? Porque van a pedir ¿Pero quién ha faltado? ¿Ellos o nosotros? Sí, sí, sí Uno Uno de los dos Yo creo que los vencedores Es uno de los dos El que gane Después de la traición Porque tiene que haber una traición Tiene que haber una traición Pues Va a ser el que A Xiu le quedan Seis Seis provincias A Zkiche Le quedan Nueve No, a ver Tiene más ventajas Xiu Porque Lacrosse Están cerrados No, Lacrosse Entra a portal para NK Ahora Sí, pero Xiu también Le puede cerrar Acaba la tregua El mismo año Vamos a ver ¿Podemos ir rápido ahora? Es un mano a mano Entre Cube y Lacrosse Sí, sí, sí Por los cinco Bueno Los aztecas nos hemos suicidado Sí También A vuestro favor Es decir que Los aztecas Son mucho más complicados de jugar Son muy complicados Claro, es algo que no había tenido yo tampoco en cuenta Al organizar la partida Probablemente la opción había sido Jugar todos En aztecas O todos En mayas Creo que mayas había tres Cuatro Entonces No sé si Si hubiera merecido la pena Probablemente hubiera Que es más interesante la mecánica del Doom Bueno Los mayas al tener esa ventaja No poderse aliar entre ellos Quizá también Hubiese sido importante No sé No sé Lo dudo No lo sé Ya te digo Es que se han liado entre ellos Y entonces ya Demasiado Hace falta también Es el 77 Quedan Casi 36 minutos de De directo Hace falta también Sigue pasando el tiempo Es octubre del 77 Llegarán portugueses o españoles De momento No hay Europeos A la vista Me gustaría saberlo Si llegan Si llegan El primero en pillar Cheo Te imaginas Tío Te imaginas Como cambia el tema Esto cambia de un día Para otro Tenemos a Aztecas Que acaba de aceptar Las demandas de los rebeldes Que supongo que era poner a Moyo Leguani Es un 2-3-4 Sigue siendo vasallo De Colima O sea que ahí Hay un pequeño medio bloque Tarascan vuelve a ser libre Trapanake vuelve a ser libre Aliado con Totonac Que estos dos Son comida Comida Maya Y Tarascala que está solo también Que es comida Hasta el 92 Tiene tregua con Kiche Y Colima No, con Shion no tiene tregua Madre mía QB Se está arreglamiendo Dice Chache Yo si fuera la cross Atacaría rompiendo Tregua Dices tú Con las sillas ¿Rompiendo tregua? Ah Rompiendo tregua Con... Estuvimos con Tlapanex Supongo que tiene tregua Hasta el 92 La verdad es que sí Tiene tregua Pero claro Eso suponiendo que no va a traicionar a Cheo Pero... Tiene que traicionarlo Es que yo creo que la traición es inevitable Si Ya... Por la naturaleza de los jugadores lo primero Y por el estado de la partida actual En el que no hay tanta Mesoamérica para tanto Maya Lo segundo O sea... Hombre, realmente sí que hay Para una reforma para cada uno, pero... 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 Es que si uno hace la reforma El otro va y se lo come y ya está Pero yo mi duda es Si haces la reforma siendo un Maya también pierdes provincias? Sí Sí, 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 sí Está... Bueno, si podéis... Pasaros... Eh... O sea, si yo como un chico y quiero pasar una reforma Pásate por la wiki y lo miras, pero yo creo que sí Evidentemente Ahora aquí me lo dice, ¿no? En la wiki también Ah... Ah, sí, es posible No, aquí no me dice que pierda Cambio con los Maya, me parece que sí que lo pone No, tampoco lo pone No, no lo pone, te lo diría... Te lo diría... Al pulsar el botón Claro, sí Está muy lento, ¿no? Parera 4 Eh... Pues... Sí Sí, es por la conexión Tienes que ponerle a 3 Álvaro está navegando la vida Sí, sí, va más lento al 4 que al 3 Bájatele, bájatele Bájatele, bájatele Pero si se le gusta Dice Pablo Sí, ha dicho APK5 Sobre los europeos Dice No atacan tan pronto, ¿no? Hasta que no colonicen el Caribe y con lo lenta que en la IA No llegarán a tiempo Depende Ya, yo creo que también Depende porque la... El... El algoritmo de la... De la IA es esa... Es enfocarse siempre en el jugador Bueno... Nada, nada Olvídate, no van a pasar por aquí Aragón, séptima potencia La ha declarado a Castilla Ha perdido provincia Castilla ¿Castilla? Porque... 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 No, porque Castilla tenía 330 de desarrollo Y Aragón no estaba en... En grandes potencias Ah, vale, vale Pero eso que tú estás mirando tú Ahora tiene... O sea... Quiero decir... Dale a grandes potencias Sí, sí, sí Claro, o sea... Castilla tenía más desarrollo Y no estaba Aragón Ahora está Aragón Y Castilla ha perdido 30 de desarrollo Por lo que se le ha quedado Aragón A ver si puedo hacer yo algo Eso es mi... Mi... Yo qué sé... Mis cálculos, ¿sabes? No sé, observadores Puedes ir a ver ahí No, no, no podemos No, no podemos Solo vemos esto ¿No podéis, en serio? No, solo vemos esto Solamente se puede mover por los países que estén... Que estén... Eh... Coge... Y clica como si pase a un país Pero en el mar Espera A ver... La incógnita No Más o menos está por aquí A ver... Toda, tío Dice que más... Pero... En el mar La... Una provincia de mar que está ahí al lado de los aztecas No, 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 no No te deja, te digo No, 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 no Tenemos que esperar a que venga alguien Tenemos que esperar a que venga alguien Eh... Algún europeo, algún portugués o algo Y... Y vemos... Europa entera De momento estamos como vosotros No conocemos nada de... De los invasorios de más allá del mar De momento no lo sabemos Bueno, vamos a ver... Vamos a echarle un ojo a aztecas Es vasallo O no ha perdido el dinero Pero está intentando reestructurarse un poquito Tiene puntos administrativos, militares y diplomáticos Menos dos de estabilidad Veinte de corrupción Bueno, se va saliendo Poco a poco Ayman Power por lo menos La... Eh... La bancarrota ya no la tiene Eso es cierto Pero se va perdiendo dinero a bastante ritmo Probablemente sea por el ejército Colisma Hace dinero Hace 2,92 Tal... Colisma tiene... Es que... Es que es una puta esto ¿Qué tienes en el menos 90, Colisma? De prestigio Guerra 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 Para ser honestos los dos jugadores Tanto aztecas como colima Tienen bastante expansión agresiva Las sías no Los mayas no tienen expansión agresiva Y están llegando ya a México Por la religión No, pero ellos deberían tener Porque están invadiendo nuestra religión y nuestra cultura Si, podemos Podemos probar un momento Pero solo han comido Dos provincias, ¿no? De vuestra cultura Vamos a calcular más o menos Vamos a pulsar aquí Cuatro, cuatro provincias No se puede No te dejan en cierre y con ni tal No te puedo hacer los años No puedes No, solamente independencia, ¿verdad? No, todo lo que pueda le pido Guerra nueva Hostia loco, madre mía Bueno, mejor Así tengo excusa para dejar de jugar Pero no van a matar Se ha independizado Sí, ahora sí que te pido Ay, madre mía Madre mía Claro, por la panchera agresiva, ¿no? No, no Una guerra normal Ahora le va a ser el vasallo Sale el vasallo de un humano Para ser el vasallo a lo mejor de Tarrascan otra vez Y otra más ¿Otra guerra más? Todo el mundo quiere la tuya, tío Chiu otra vez, tío Todo el mundo quiere tu cabeza Álvaro quiere tu cabeza En una bandeja En una pala Va a ser verdad que voy a ser el único humano Va a ser el único humano Te vas a quedar en tu suelo Madre mía Qué cagada ha hecho Bueno, llega Ha llegado primero Tarrascan Y Totonac Que harán vasallo Es Totonac el que Es conquista Es conquista Sí, sí, sí Le voy a hacer la putada A ver qué pasa Sí, mira Ahora creo que hemos salido O debería Es conquista Ahora está Chiu En guerra contra Chiu Es que van de dos en dos, tío Es que es bloque de IA Ahora Ahora deberían matar a A la IA ¿Ves? Esta vez ha funcionado Esta vez sí ha salido Sí, lo sé Pero fíjate Han metido al otro Hostia, viene todo el baile también Hola, hola, hola Que los números se han igualado Que es 22 contra 23 tú Que se han juntado todos los Aztecas Que se han juntado todos los Aztecas Pero los mayas Ojo aquí Pero van como polios sin cabeza Como no echen una mano aquí Vienen esos nueve por ahí Menos Colima, tío Madre mía, Colima Yo no puedo, tío No tengo ni ejército Vaya Azteca de pacotilla Colima, tío Te han abandonado Solo los Aztecas menos Colima Se ha llevado la victoria Entre los Te lo A PAM Kiche Pero aún así En números Está la cosita igualada 5000 K Le saca a los mayas A los Aztecas Ahora mismo Hay coalición Hay coalición Pero Se tienen que poner Es que la IA, tío Ya te digo No pueden coordinar un ataque Están dando vueltas No sé qué hacen Va a caer Tenochtitlán Que no es Siu Me voy a poner en Siu La guerra de Siu Es contra Totonac Ellos tienen que avanzar hasta Tzicoac Hasta aquí al norte Que es la zona que están Protegiendo estos Que ya tienen 17 K Por ahí Si yo fuera ellos Había bajado ya aquí A Tenochtitlán Y la había metido a mano A Siu por lo menos Si se llevan una buena hostia Ellos van a bajar Claro Aquí abajo A Tochepec Toctepec Y ahí van a Esperarse Oye Arthur Dime No has cambiado el título Al streaming de Twitch Oh oh Siempre me pasa No sé por qué No sé por qué Tengo que cambiarlo Si puedo Aunque ya Para lo que queda Ya para lo que queda Por tal por tal por Reto mañanero No Tengo que cambiarlo A buena hora Me da mucha pereza Tengo que salir En medio del directo No es NAC No que estamos viendo Es la Multiplayer Deathmatch De 2018 La edición en Mesoamérica Digo yo que se han dado cuenta Esto no tiene pinta de Arabia La coalición de Tabascan Tienen a puntito Toctepec Han roto Murallas Pero también acaban de caer Las murallas de Tenochtitlán Ya os digo Oh 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 En pasallos Separatistas Zapotecas Se unen 7 cast rebeldes Contra Contra Kiche Pero los asedios están Ya os digo Es que la guía No puede coordinar Los ejércitos Y ya han perdido El asedio de Trapanek O sea que es que Los aztecas Se van a perder Hasta también Tío Por falta de coordinación Los tenían a huevos Tío Bajan estos 8 De mis tecas De Kiche Van a bajar A por los rebeldes Que no habrá problema De momento Se la van a llevar Yo os tengo que dejar Chicos Vale Follonero Hablamos tú Si si hablamos Venga Queda nada Quedan 20 minutillos Nada más De directo Se va Follonero Nosotros seguimos aquí Estoy con Marx Que está jugando En Colima Perdón Bueno jugando Está ahí intentando Recuperándose Yo no sé Yo estoy mirando En mi esquina de mapa Álvaro está mirando También Pero está La Está Esto de los mayas Están Dominando bastante No se han movido Los de Tarascantio Y ahí es donde Porque van a perder La guerra Seguramente Yo hubiera atacado Directamente En Tenochtitlán Es la defensa Ya cayó Tenochtitlán Es que Ahí es donde La van a perder Tienen vía libre Hasta la La capital de Totonac Y estos siguen aquí parados Y se pueden poner Y se lo comen todo Claro Se pueden poner En Tarascant también Tienen que romper Dividir fuerzas No sé cómo lo hará la IA De verdad Le quedan Tres fuertes A los mayas Y tienen mucho ejército Mucho ejército Hay 3 K's De Xiu Por aquí Siguen trayendo gente Pero estos 17 Tienen que moverse Tienen que ponerse En movimiento De hecho Hasta estos 5 Podían subir por aquí Hacer algo Hay veces que se me escapa Se me escapa como juega la IA De verdad Hay veces que no lo entiendo Porque es que es tan obvio Tan obvio Ahí están Estos 3 suben para arriba Vienen estos ahora a defender Y probablemente hasta los cojan Con la defensa baja Ya están asediando la capital de Totonac Que es el objetivo de guerra Están unos en 75 Un 65 ya Tío Y esto es aquí Mirando las musarañas Es impresionante Ahí está Ha subido Trapanek Pero claro Ahora vienen todos aquí En enjambre Y Trapanek Al carrer Al carrer Es que estos tienen que moverla Por aquí Tengo ahí a Colima Que se está recuperando Poco a poco Si se está recuperando Van a venir aquí A recuperarse Quiero un 28 Pero lo que le dure el asedio Ha caído el asedio Vamos a ver Se van a mover esos 17 Pero tienen que venir a defender aquí Tienen que venir a defender a Totonac Tienes que subir para arriba No, para abajo Vendrán aquí a liberar a este ahora Es muy extraño Tío, si es que los tienes desperdigados A lo mejor se pueden venir por aquí Es que les Vienen a No entiendo Es que va la guía por detrás Te lo prometo Ojo Estos nueve se han movido Por aquí Se han saltado el bloqueo del fuerte Tienen tres Este se va a quedar aquí Desbloqueando El fuerte de Trapanek Pero ya os digo Tienen que hacer Bloque azteca Y tirarse por yo Ojalá Hubiera estado Colima también Ahí para defender Es que va a caer ya también El fuerte este, tío Es que como asedian Estos cabrones, tío No lo sé No son normales Yo comentaría Pero es que no puedo ver nada Dice Dice Ah, es que tú no los ves Claro Nada, nada Es un corre Un corre que te pillo Y llevan los mayas Ventaja Porque se están moviendo Muchísimo mejor Y los aztecas En vez de atacar En asedio Con la ventaja esa Se quedan asediando Otras provincias No lo entiendo La idea Y sus chetos Dice Chache Por lo que veo Chiu Por lo que veo Chiu que va a pedir Provincias Va a superar en provincias Por mucho alacro Se le pone cuesta arriba A uno de los mayas Se acercan las traiciones Eso es cierto Mayas Aztecas Está completamente Ocupado Recordamos Que Chiu Que me ven aquí Estoy en Chiu ya Le quedan Seis provincias Seis provincias Una, dos, tres, cuatro Cinco Y todavía queda Veinte minutos De directo Si consigue Seis provincias Puede pedir La reforma Y liberaría cosas Ojo Y lo mismo decimos Por Kiche Kiche tiene Once Le queda nueve Este está un poco más lejos Es Chiu Que está tomando Completamente las ventajas A ver que A los mil puntitos Esto Si viene Kube Lo va a recuperarlo Va a caer la capital De Totonac Está en un Ya cayó Se ponen un 77 No se que van a pedir De hecho No tienen que pedir La Totonac O pueden pedir Muchas provincias Se llenarán de balón Se llenará de balón La IA A ver Atención Si pueden pedir Todo lo que quieran Pueden pedir Todo lo que quieran Nadie puede hacerle frente Ahora fíjate Como juega La IA de los mayas Esta si viene a defender Los asedios Que es lo que hay que hacer Lo que tenía que haber hecho La IA de los aztecas Que estaba ahí Claro Mira la cross Es el espíritu de la cross Viene a defender Viene Totonac por abajo Nada Nada Muy tarde tío Ha caído Bueno La Panek está libre Han desbloqueado el asedio Pero vamos a caer en la misma Ojo aquí Ojo aquí Van a defender Aquí se lleva al menos Al menos uno Se lo llevan los aztecas Por números Ahora van a ganar los aztecas aquí Tienen 5 contra No, no Ya no Uh, han llegado tarde Ha hecho un wipe Uh, han hecho un wipe Uy, uy, uy Uy, uy Han vuelto a ganar los aztecas Madre mía Uy, uy, uy Uy, es que están jugando Con un menos dos Tú Uy, uy, uy Madre mía Yo ya no sé Lo que es este juego Madre mía Qué limpieza Han hecho Qué limpieza han hecho Tú Ahora Madre mía Están reclutando Ahora estos Los mayas Están reclutando Como posesos Vaya tres Vaya tres batallas Que ha habido ahí En Tepehacac Con el cruce Tenían un menos dos Y han ido mandando De vuelta a casa A los mayas Ven tú A tu casa Tú también A tu casa Y ahora Pues queda liberar Ha subido Totonac Arriba a sus tierras Porque tiene la capital Que es el objetivo de guerra Y lo tiene Ocupado Si lo libera Que está liberando La provincia que no tiene fuerte Como un buen estúpido Si la libera Se pone la cosa Interesante Chiu ya no tiene tantas ganas De pelear Después de los dos palos Que se ha llevado Suben arriba Los aztecas Están reclutando Mira, 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 mira Como locos Están reclutando Como locos Están perdiendo dinero Todo el dinero que tenían Lo están perdiendo ¿Tienen tregua? Eh, no No tienen loans todavía Este tampoco tiene loans Pero están perdiendo mucho dinero No tienen manpower A pena Ufff Si aguantan los aztecas Se la sacan, eh Han reclutado muchísimo Vuelven con las fuerzas cargadas Vamos a ver Me voy a poner por aquí Están recuperando la capital De Totonake Están un 52 Han vuelto a recuperar fuerzas Todos 22 a 19 Las fuerzas siguen igualadas Tienen que recuperar El objetivo de guerra Y podrán sacar algo A lo mejor sacan petróleo Ganan los aztecas Dice Max Ganan los aztecas Álvaro puede volver Jaja Que pringas los aztecas Ya lo dije Que se iban a comer El 5 de disciplina En el final Del corredor de la muerte Bueno Carrofan ha llegado un poco tarde Al directo Y es que se ha llenado de balón Porque la disciplina Ha funcionado bastante bien Ha funcionado bastante bien Defendiendo Teno Tuitlán Pero claro Una cosa es jugar a defensiva Otra cosa es jugar al ataque Y jugar al ataque En selva Y con cruce de río Es otra cosa No hay disciplina Que te saque de eso Que buena Las batallas De Tpeacac Tío Como lo han dado Vidilla Como lo han dado Vidilla Quedan 15 minutillos Y no hay nada decidido Totonac Tiene mucha Wardshaustion Está en 7 Esto Tiene pinta Que va a tardar Que cabrones Tío La van a ganar Por Uff Uff Se la van a llevar Se la van a llevar Los mayas Pero no se que quieren pedir Que pueden pedir Con un 59 Puedes pedir tierras Puedes pedir tierras Pero no te van a dar Una mierda Una mierda te van a dar Ah no estoy Estoy en Totonac Perdón Vamos aquí Van ganando por un 63 Puede Solamente una Dos Tres Cuatro Cinco Uff No pueden pedir la sexta Por muy poquito Y entraría a la coalición Pero la sexta La puede pedir Y puede reformar Está aquí En la serie De Tochepec Le van a recuperar A los aztecas Mientras le va a dar Un poquito de aire Aquí a Talascan A que se recupere un poco Está la cosa Está la guerra Ya terminando Porque bueno Fíjate como están Los aztecas Están hechos polvos Pero han demostrado Que los mayas No son invencibles Pero claro Necesitan un poquito De Necesitan un poquito De coordinación Aquí vuelven Vuelven a la carga No Se marchan Alguien se ha ido Han echado a alguien De la guerra Han echado a otra Panek Han echado a otra Panek Ya se la llevan Ya se la llevan Ya se la llevan Ya se la llevan Han jugado coordinado Y se la llevan La Cross Se lleva a dos provincias más La Cross que está de vacaciones Le quedan Siete provincias Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que pide La IA de Cube Vamos a ver Que es lo que pide La IA de Cube Hay batalla aquí Tres contra uno Estos van a subir Hacia arriba A defender esto Se lo van a llevar La tiene ganada La IA de Cube Pero ya te digo Le faltan Seis provincias Y no puede No puede pedir Seis provincias Este juego está bugadísimo Este juego Tal y como está Amperio Amperio ¿Por qué? Está fuera What the fuck Totonaki está en guerra Con Azteca Si Estamos en guerra Y a la vez Estamos juntos En otra Está muy bien el juego Es el sabe No se puede No se puede hacer eso Madre mía Que liada Que liada Los Aztecas Llevan comiendo Toda la sesión Rabazo Ahora vienen Los nueves De Tarascan Nada No pueden hacer nada Es que Mucha tela Mucha tela Maya Espera ¿Por qué Totonaki Ahora está en guerra? ¿Qué ha pasado? No lo sé Tío ¿Pero no era su vasallo? Totonaki ha firmado Con Le declaré la guerra Porque me aburrió A ver si Está Álvaro Por ahí haciendo cosas Es que Quería ver si me salía De la guerra Esta Pero no me salía Están un 91 Contra Aztecas Chiu Quiche Contra Aztecas Y Tarascan No le han pedido nada A Totonac Le podían haber hecho A Nex Y ahí está Tlaxcala Él solito A su rollo Otro que se va a ir Otro que se va a ir Este se le ha quedado Totonac Y le ha cortado Y le ha cortado la expansión A Chiu Le ha cortado la expansión A Chiu Chiu necesita Recordemos Creo que necesita Seis provincias Necesita seis provincias Para hacer la reforma Si hace la reforma En principio Soltaría Todo Soltaría todo Le quiero Quiero dar mis provincias Pero no me acepta La paz No te acepta No Claro De la que No me acepta Un, dos, tres Cuatro, cinco Puede pedir seis Puede pedir siete Ahora mismo Si quiere Yo no sé No sé qué Lo que está buscando Va a hacer Turyukang No sé si Tara Fulanex Eres el líder De guerra No quiero que me haga Desde hace mucho tiempo Le va a hacer Fulanex Le va a hacer Fulanex Lo que tarde En caer Turyukang Y probablemente Pazcuaro Que es el fuerte Por eso está En un 99 De guerra Se van a esperar Los cabrones Tienen malicia La IA Tiene malicia La IA Lo peor es que no mandan Ni siquiera ofertas De paz Hijos de puta Están muy encabronados Nada más acceso Muy, muy, muy encabronados Y Molimac Está en guerra Contra Panek Pide acceso Tienes que darle acceso Talashkan Que me parece que te odia Te odia mucho No, le supe A los aztecas Voy a dar la vuelta grande Ah, vas a dar la vuelta grande Nunca dejes de Perseguir tus sueños Marx Pero Mira la coalición Que tengo encima ¿Tienes coalición? No, ahora mismo Estás solo No tienes aliados Eres tú solo Contra el mundo El último Fuerte que queda Es el de Pazcuaro Uy, que bien me matas Uf No, y ahora no puedo pasar Te quedas de Observer Álvaro Era mi plan Desde hace mucho tiempo Y veo Y veo todo el mundo Es todo el mundo Qué bien ¿Qué puedes ver por ahí? Aragón Que se ha comido En la zona de Granada Toda Túnez Francia Es una bestia Y Castilla Tiene Holanda Un poco más La de Borgoña ¿Ves colonos por ahí? Argoín Cabo Verde Y ya Nada más que eso Van a tardar en llegar Los europeos Ha ganado la guerra Chew Se ha puesto En Diecisiete Le quedan tres provincias Dos de las cuales Pueden ser estas Con la que no tiene Tascala va a caer Tascala va a caer La reforma La reforma Portugal Tiene un rey marroquí Un heredero marroquí Clásico Portugal La cruz ahora mismo Le quedan siete Ha subido dos también Ha subido dos Los aztecas Sí Básicamente La Formato azteca Es mucho más complicado De gestionar La verdad El formato maya Sobre todo si haces bloque Pues sale lo que sale Las partidas Todas son Distintas Ojo que Están los Los separatistas De De mixtecas Ahí que no creo que hagan mucho Porque Bueno no sé Ahí está Siu Que tiene siete Ks también Álvaro Requiesca Team Pache Álvaro Álvaro tenía mucho Mucho fandom La verdad Bueno Ahora mismo no hay guerra Solamente está Colima Que como te han cortado El acceso Tienes que firmar Nada Voy a pasar En algún momento Es que no te dan acceso Los cabrones Vamos Ellos tampoco Tienen prisa A lo mejor Son ellos Los que les piden Acceso militar A ver Tarascar no te deja Siu puede pedirle Acceso militar Si Siu le da acceso militar A Trapanek Yo no creo que lo quiera Porque ahora mismo Están de ventaja Y iría por ti Entonces ya sabes Que puedes entrar Madre mía Madre mía Como se ha tenido El color Pero estas son Las dos match Entran muchos Salen pocos Y de momento Solamente hay Eh un momento What Veo todo Veo todo el mundo Será porque se ha ido Álvaro Puede ser Pues si No se ha ido De la boda ibérica Castilla ha liado Con Portugal Aragón ha liado Con Francia Eso explica muchas cosas Tiene Agreb Aquí Inglaterra Mira Mira el heredero Mira el heredero De Portugal Jafar Que grande No hay No hay colonos Hostio No hay colonos No hay colonos Es que ni siquiera Ni siquiera han explorado Creo que la ha cagado Porque ahora no puedo Volver a los mayas No Si le das Al botón de abajo Creo que si Al segundo Ah si Vale Ah si Uff Me he cagado Me he cagado Ojo Los separatistas Separatistas Madre mía Como están los separatas Los separatistas De mixtecas Reventando Siu Siu está recuperando Ejercito por ahí Pero se ha llevado Un wipe Revelor Uprising Que tiene Va a tener Bastante Los mixtecas También se le van a A poner en armas Los aztecas Vienen en camino Igual vuelvo a la vida ¿Cómo? Que igual vuelvo a la vida ¿Quién sabe? Nunca se sabe Igual vuelve a Venger Nunca se sabe Wiparatistas Si hacen wipes Claro Con el War Exhaustion Que tiene ahora mismo Le da 6,73 Dan Rest Ahora tiene un Más 2 Nacional Los mixtecas Van a salir El año ¡Uuuuuh! Álvaro Tienes un paisaje Yo estoy en observer ¿Qué hago? Me vuelvo De momento Ya queda No queda nada Quedan 5 minutillos Si Yo prefiero jugar Tendrá la reforma pasada Si Si Me parece O no A lo mejor no Lo dudo, eh No, no tiene la reforma No, no tiene la reforma No, te han troleado, tú Hostia Igual más maya Encima no es maya, el país ¿Cómo que es maya? Es de religión maya ¿Qué? Los aztecas No me salen a mí Que es religión maya ¿Eres religión maya? El país Ah, ¿qué? Álvaro Ahora eres maya Ahora Tienes las mecánicas Del juego de Xiu Y de K'iche Sí, pero ya No sé cómo está Pero Tengo cuatro provincias Ellos tienen 20 Claro, te han liberado Pero te han liberado con un menos 3 Con el prestigio en menos 90 Te han liberado con un buen manpower Y el tesoro de momento es floreciente Y las mecánicas de los mayas La potencia de aztecas Hostia, pues Poca broma Claro Si hubiera sido un poco más temprano Dentro del juego A lo mejor Pero ahora Está la cosa un poco más Vendida No, puedes aliarte conmigo Puedes aliarte con Con Colima Ándale bien Ándale bien Ándale bien Ándale bien Le ha pedido acceso Y va Va Colima ¿Va Marx por ahí? ¿Va por su pasaje de Trapanec? Mira, ya le han declarado guerra A Azteca Estas tontas Hostia Totonac Totonac Poco han tardado Con todos los aliados Si Fact Estás muy fact Bueno, solamente tienes uno Esta gente de momento está Tranquilita Y lo que empezó Empezó bastante bien Para Álvaro Ha quedado de una manera Un poco extraña Un poco extraña Ahora es una nación maya Está siendo invadida Por los Totonacs Eh... Veremos a ver ¿Qué tal? Me gusta mucho, eh Marx Te tengo que felicitarte Porque ahí estás aguantando Como un cabrón, eh Y estás ahí Dándole caña Vas a por Trapanec Que a lo mejor Te llevas pasallos, tío La idea Es aguantarte lo que pueda Porque si no No, sí Debería haber premio también Por sobrevivir A ver Pensaré para la próxima Un poco de suerte Antes de llegar a mí Ya se van a matar en todos ellos O sea, creo que sí Cube A ver Probablemente Probablemente Ya os digo Hay que esperar ahora A ver O sea, porque Shio ha perdido provincias ahora Ya no está Está a 3 de la reforma Shio ahora está A 7 de la reforma Está igual que el agros Está también a 7 Están 7-7 Están los dos empatados Ahora mismo Hay que ver Ya os digo Tengo la curiosidad Por saber ¿Qué coño va a pasar En la siguiente? Vale que El mundo azteca Ahora mismo Está Viendo El Doom El Armagedo Y Están en peligro todos Pero Sinceramente Se viene Se viene traición ¿Qué es lo que ibas a decir Al final al Álvaro? Se venía traición No te entendí antes muy bien ¿Cuándo? Antes que dijiste Que había una traición Por ahí Ah, sí Que Cube Me había escrito Para adicionar a Lacros Pero después Cube No vino Así que Hijo de puta ¿Cómo maneja la diplomacia? A ver A ver en qué Se Acaba la cosa Quedan Esta sesión Acaba ahora Vamos a ir terminando ya Queda La sesión del día Nos vamos a ver El día 18 El sábado Otras dos horitas Vamos a estar aquí Luego ya El día 24 Solamente puede quedar uno A lo mejor La próxima semana El 18 Tenemos Vencedor Si no Habrá que ver Falta Ahora mismo Están todos empatados Habría que ver Quien tiene más desarrollo Esto lo podemos ver ahora Chivo Quiche Es uno de ellos Vamos a ver Quien tiene más Sí, lo imagino Country Country Jugador Solamente Ah, vale Sale Sale Colima Espera Un segundo Ahora Vamos a verlo así Quiche 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 tiene más Puede que quiche ¿Eh? Puede que quiche Quiche Sí Es Quiche Lacros Es quiche Va ganando Lacros Va ganando Lacros Tiene mejores provincias Ha ganando Lacros Hace mucho tiempo En esta sesión No hemos visto el mapa de desarrollo Como ha habido bastante guerra y tal Sí tiene ligero Un poco ligero más desarrollo Ha gastado ahí bastantes puntitos Y a la larga tiene más proyección de futuro Eso hace que a lo mejor El que da la tradición No es Lacros V Bueno señores Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado el directo Hemos estado dos horitas aquí de buen rollo Nos vemos como decía El domingo El domingo no El sábado 18 a las 5 de la tarde o así Lo iré poniendo luego en Youtube a lo largo de la semana Nada Espero que os haya gustado Nos vemos Chao Chao La segunda parte de la tarde o así 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 Gracias.